Más fiesta, más amor, otro guapaquito más común para que todo el mundo participe, baile, no se disfrute en esta gran ocasión. Les damos a todos una cordial bienvenida a nombre de las autoridades de aquí en Camarones, a nombre del comité organizador, a nombre de los profesores, de los maestros que presuntan por un encargo de estas generaciones que hoy terminan. Muchas felicidades en Trabayla. Así que mis amigos, a bailar, a gozar, a disfrutar de esta noche de fiesta. ¡Ánimo para el arte! ¡Vamos a pasar el cielo de bonito! ¡Ánimo! ¡Ánimo para el arte! ¡Vamos a pasar el cielo de caffeine! ¡Ánimo para el Espíritu. ¡Ánimo para el arte! ¡Más unreso de faint sun in Barnettito! ¡Ánimo para el arte! ¡Algo para el arte! ¡Más un quieroito! ¡Más un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!